Hola que tal, los saluda Duxativa y hoy vamos a hablar de Battlefield 4 y Xbox Si, Battlefield 4 saldría el 29 de octubre, según dice la página Xbox.com Electronic Arts hasta el momento no ha dicho nada al respecto a esta fecha de lanzamiento Pero ya parece que la página de Xbox.com dijo Battlefield 4, 29 de octubre 2013 Una de las cosas que mucha gente no sabe, o de repente saben y se han olvidado Es que con Battlefield 4 va a ocurrir lo mismo que con Call of Duty No porque el juego sea malo, sino que van a meternos ahora lo que son las exclusividades La gente de Microsoft y DICE firmaron un contrato de exclusividad Y que no sorprenda de que pase lo mismo que está pasando ahorita con Black Ops 2 Que en Battlefield 4 deben primero los DLCs para la gente de Xbox Tanto para los de 360 o las nuevas que se vienen Y después de un mes para la gente de Play 4 o Playstation 3 y PC Por el momento, repito, la gente de Electronic Arts no ha dicho nada Pero bueno Lo que también revela esta página web es que con el... Todo al hacer el peor de Battlefield 4 te van a dar un DLC también Como un pack de expansión premium Eso sí se sabe Sí, ya inclusive hay gente que está haciendo sus pre-orders por ahí, pero bueno Pero señores, ya saben Recuerden muy bien ¿Qué conviene comprar? ¿Battlefield 4 en la nueva Xbox o en la Playstation 4? Recuerden que se viene exclusividad Lo digo desde ahora Para que no se olviden Así que yo me despido Fui Duxa Live favoritos comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Es que la van a cagar otra vez Bueno, no digo por... Ah, estas empresas Bueno, un abrazo gente Y nos veremos Battlefield 4, 29 de octubre Xbox.com Porn ¡Chau!